Pugosa de la vida, amores aquí un carita, una cara confusica, un gallero con color, pugosa de la vida, amores aquí un carita, una cara confusica. Pugosa de la vida, amores aquí un carita, una cara confusica, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I love you! ¡Good job! ¡Oh! We should go running. Yeah. 60? Clear. Running. No I'm going to start running. So I can. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!